Esta noche es la segunda charla que tenemos en el ciclo de charlas que habíamos propuesto para este año. La primera ya había sido la del clima hace ya unos días atrás. Y en este caso hemos tenido la propuesta, por lo menos surgió desde la institución, acercarnos y tener una mirada hacia los nuevos sistemas de producción que hoy la sociedad está demandando acerca de producciones alternativas, más ecológicas y que tengan menos impacto con el ambiente. En ese sentido, qué mejor que haber convocado al ingeniero Martín Fabre, que es educador en manejo holístico de producciones ganaderas, tanto de ganado bovino de carne como de leche, en donde él, a través de ciertos cursos que ha realizado, ha podido capacitarse en ese tipo de técnicas y hoy está saliendo a difundir esta actividad. Así que lo vemos como una alternativa interesante para todos aquellos que quieran ir prescindiendo de tanta cantidad de agroquímicos y demás. Y obviamente que no va a explicar cómo hacerlo en el tiempo, será en un tiempo prudencial, porque salir de un sistema y volcarse en otro deberá tener su paulatino transición. Y bueno, yo creo que de parte de la institución queríamos darle las herramientas a la gente, a los socios y a quienes quieran acercarse, para que sepan de que hay otra forma de producir, o que por lo menos se está intentando hacer algo con eso. Con el tiempo después vendrá la parte agrícola. Hoy por hoy la parte de la agricultura no es tan sencillo prescindir de los agroquímicos. Lamentablemente todavía las malezas hay que controlarlas, además en un tiempo determinado supongo que vendrá alguna forma de controlar. Hoy por hoy no tenemos muchas herramientas, pero sí para la ganadería está empezando ganaderas. A futuro, ¿qué otras propuestas se están viendo, se están preparando? La semana que viene tenemos una propuesta que es económica, donde tenemos una charla con un cupo limitado, una capacitación de economía con Salvador Vistéfano. Salvador Vistéfano es un disertante, el contador, y tiene una forma de trabajar que se lo puede contratar para una disertación de innumerable cantidad de personas, o podemos hacer un taller de trabajo en economía, donde él nos diga qué herramientas hoy tenemos para financiarnos, pero más ahí en el mano a mano, poderle hacerles preguntas y trabajar en el mano a mano. Va a ser un taller acotado a tan solo entre 40 y 50 personas, el cupo máximo es 50 personas, ya hay más de 30 inscritas, que tiene un costo para los socios de 10.000 pesos y para los no socios de 15.000 pesos, saldría bastante más caro, pero tenemos la particularidad de que la firma Rigran de San Justo es quien va a patrocinar este evento, este taller, este curso, donde nos ayuda económicamente a poder hacerlo más económico. Gracias. 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 Gracias.